Me rechazaban, me rechazaban, yo ya vivo de mis inmuebles, de mis rentas, estoy cuatro veces más mi pensión. Bueno, hoy es un episodio espectacular. Flor, a los 60 años, ganando el salario mínimo, habiendo criado cuatro hijos, dos propios y dos de su hermana, hizo unos cambios para crear otra pensión. En realidad, creó ingresos mayores a su pensión en menos de cuatro años, con lo que tenía. Obviamente tenía una base de pensamiento, de frugalidad, que fue sustancial para tomar esas decisiones y sobre todo su apertura a educarse financieramente. Pero ¿quién lo pensaría? Con cuatro hijos, un salario mínimo y un trabajo modesto y crear ingresos pasivos a esa edad. Increíble, yo lo hice, ella lo hizo y ella nos cuenta cómo tú también puedes hacerlo. Este episodio te va a romper el corazón. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola Flor, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Qué placer estar contigo. Gracias, lo mismo. Gracias por estar aquí. Cuéntame, ¿qué edad tienes tú? Tengo 64 años. ¿Y qué haces? Yo estoy pensionada desde julio. ¿Te acabas de pensionar? ¿Y qué hacías antes? Trabajaba en una EPS, atención al usuario. O sea que tenías un salario modesto. Muy modesto, sí. ¿Durante cuántos años? 25 años. ¡Guau! Lo que me encantó de tu historia es que, a pesar de tener un salario modesto, ¿tienes hijos? Tengo dos hijas, sí. Imagínate. ¿Y estás casada soltera? Estoy divorciada hace 20 años. Y de haber sacado a tus hijas adelante sola, ¿cierto? Tener un salario modesto. Y ya estás pensionada con bienes raíces, ¿no? Sí, señor. Con bienes raíces, con todo y conocimiento que me has otorgado. He pasado por unas situaciones muy duras, pero a pesar de todo, las he sabido enfrentar y sobrepasar. Bueno, yo te quiero dar un mérito, porque yo siempre le pregunto a las personas cómo era su situación antes del programa. Pero tú, lo que has logrado cuando tú entraste a la mentoría, ya tenías propiedades. Lo que tú hiciste fue optimizar esas propiedades y acelerar tu crecimiento. Pero tú ya tenías propiedades, a pesar de ser madre soltera y tener un salario muy modesto. Entonces, comencemos ahí, porque yo quiero darte ese mérito. Porque la gente, no, es que yo gano muy poquito. No, es que yo tengo muchas obligaciones. No, es que aquí es muy difícil. Pero dime cómo, con un sueldo mínimo, porque seguramente ganaba cerca del salario mínimo. Criando hijos, ¿cierto? Cuatro hijos, ¿no? Mi hermana me regaló dos, sí. O sea, criaste los tuyos y los de tu hermana. Y los de mi hermana también, pero gracias a Dios y a mi padre, todas logramos salir adelante. Todas somos profesionales. Cuando yo me divorcié, yo me divorcié después de siete años de casada. Regresé al hogar con las dos niñas, una de un año y otra de cinco. Y como yo estaba en casa, entonces mi hermana se fue a trabajar y me dejó las dos niñas de ella. Sí. Impresionante. Mi papá también ganaba el mínimo y logró darnos la universidad a nosotras cinco. Qué ejemplo tan hermoso. Sí. Bueno, ¿qué aprendiste de tu papá desde el aspecto financiero que te ha ayudado a manejar bien las finanzas? A ahorrar mucho, a no desperdiciar los recursos y a tratar de conseguir más recursos para lograr las metas que nos proponemos. Muy bien, a ahorrar y a buscar siempre ganar un poco más. Pero mira, hay muchas personas que hacen eso y dicen, bueno, pero yo ahorro, pero no veo mi ahorro. O trato de ganar más, pero ¿en qué puedo ganar más? Entonces pensamos un poquito, ¿qué es lo que hacías tú con el ahorro que era diferente a lo que hacen la mayoría de las personas? Yo no tocaba las cesantías. En vez de irme a pasear a la costa, a San Andrés, a Cancún, buscaba unos sitios más económicos con las niñas. Mi papá nos enseñó a utilizar los recursos naturales, ir a un charco, ir a acampar, que es más económico y estamos más en familia a cocinar allá en la naturaleza, en cuatro piedras. Entonces nosotros íbamos a ir a acampar. Sí, salíamos y hacíamos las vacaciones normal, pero en otros aspectos y con otros gastos. Entonces, por ejemplo, un aspecto era tomar las vacaciones de una forma más sobria, más brugal y además hermosa y diferente porque era también la aventura y diferente. ¿Qué más? ¿Qué otra forma de ahorrar que tú veías diferente a lo que hacen la mayoría de las personas? Bueno, no tocaba mis cesantías para comprar carros. Nunca tuve carros porque nos enseñaron que son gastos que no son rentables porque cuando tomas un auto de una agencia, a la salida ya vale un 20 o un 30 por ciento menos. Nunca he tenido una tarjeta de crédito. Me da miedo porque es como el diablo ahí metido que quiero gastar y no puedo. Entonces le tengo pánico a las tarjetas, aunque hay una forma. Ya aprendí en el curso cómo sacarle el mejor provecho. Perfecto. Entonces, vacaciones, el crédito de consumo, no comprar carro, no comprar los carros y porque ahí está el servicio. No usar la pasantía para tonterías. Sí, solamente la sacaba para estudiar y para vivienda. Muy bien. ¿Qué estudiaste tú? Yo soy tecnóloga en sistemas. O sea que tú no te pusiste a gastar una fortuna en educación, sino en la educación. ¿Cómo ahorras? Siempre buscando las carreras a distancia que son más económicas. Con respecto a los gastos con los hijos y teniendo cuatro hijos, ¿qué hiciste tú diferente a lo que hace la mayoría de las personas? Tampoco salíamos a restaurantes, los hacíamos en el patio de la casa, comprábamos una piscina inflable y hacíamos como que estábamos en el camping. Mientras llegaban las vacaciones para que la rutina no acabara como con la familia y también los gastos. Pues entre papá y yo hicimos lo posible por optimizar los gastos y él me enseñó todo lo que yo ahora estoy colocando en práctica y que me han ayudado mucho porque he afrontado situaciones muy duras y si no hubiera estado capacitada pues con los conocimientos que adquirí en el taller y la mentoría yo no sé cómo hubiera pasado eso. Cuando yo estaba trabajando en el 2021 se me infartaron dos compañeros y nunca supimos por qué. Porque a nosotros nos mandaban de la empresa un curso que se llamaba Prejubilados, pero nos explicaban la parte de jurídica, la parte del manejo pues de la casa, de los ejercicios, de la alimentación. Pero nunca nos dijeron que nos dejaban sin sueldo tanto tiempo y la mayoría de toda la gente tenemos deudas. Entonces, ¿cómo enfrentamos esas deudas si estamos sin sueldo? Eso es lo que no nos enseñan en ningún curso de Prejubilados, que tenemos que estar capacitados para enfrentar todas esas situaciones, como con el conocimiento y siendo muy organizados con las finanzas. Impresionante. Entonces, lo que te estoy escuchando es que tuviste la fortuna de haberte educado financieramente para prepararte y estar lista a esos momentos vulnerables de la enfermedad y en no recibir dinero ya por la edad. Que puede ser por la pensión o puede ser porque no es tan fácil conseguir un trabajo en la medida. Es que ya no puede uno, ya no te reciben después de 60 años ya. No, y es que fuera 60, por ahí de 30 a 40 ya no eres muy deseable para la parte laboral. En Colombia sucede que quieres ser una persona joven, pero con mucha experiencia y la experiencia se adquiere trabajando. Pero dime una cosa, en este momento, si tú supieras lo que sabes ahora, ¿buscarías un empleo? No, yo ya vivo de mis inmuebles, de mis rentas. Y si tú perdieras todo lo que tienes y te llevaran a otra parte, ¿lo volverías a hacer? Yo vuelvo y empiezo, llevo mi conocimiento, llevo todas mis estrategias. ¿Qué inversiones hiciste para que tus ahorros no desaparecieran? Porque ya está claro que tenías una vida muy frugal. Y fíjate una cosa, a veces pensamos que los hijos piden cosas, pero es nuestro ego o la loca a la casa. Yo el otro día estaba haciendo un coaching con una señora, hablando de sus gastos, pagaba no sé cuánto en una camioneta, 4x4. Ah, pero ¿por qué tiene eso? Porque es que es por mi hija. Y yo necesito por las... ¿Cuántos años tiene su hija? 4 años. Ah, ya. Entonces su hija, si no está en una camioneta de no sé cuántos decenas de miles de horas, no está bien. Ah, pero es que es la seguridad. ¿Quién le dice eso? Es el vendedor de automóviles el que dice eso. Porque yo puedo lograr lo mismo. Y a los niños, entre más sencillo sea, más les gusta a los niños. A veces decimos que lo hacemos con los hijos, pero bueno, fuera de que sea Disneylandia, cierto que es de otro nivel, pero los niños juegan con un cartón, ¿cierto? Juegan a la escondilla. Con los palos de escoba, los caballos. Exacto. Y los adultos les podemos enseñar a ser creativos, porque en últimas la vida es eso, es disfrutar lo que tiene, no necesariamente lo que le venden, sino lo que tiene. Y parece extremo lo que estoy diciendo, pero en últimas eso somos seres humanos. Entonces, ¿cómo invertías tú para no perder tus ahorros y que crecieran? ¿Cuál era tu criterio de invertir? En el 2021, cuando ingresé al taller de bienes raíces, que te conté que compré la propiedad que rentaba a 650 cuando yo la conseguí. Y llevaba un año detrás de esa propiedad porque no me querían aprobar el crédito. Me tocó ir a hablar con la directora de créditos de la caja de compensación porque me rechazaban, me rechazaban, pero no me decían por qué. Hasta que me cansé pidiendo permisos en mi trabajo y todo, porque sabes cómo es de dificultoso que le den un permiso en el trabajo. Entonces, me pedí hablar con la directora de créditos de la caja de compensación. Ella me dijo, no, lo que pasa es que usted se va a pensionar y ya nosotros no podemos prestarle a pensionados. Entonces, yo le dije, pero si yo le traigo a usted un bosquejo del proyecto que yo estoy montando, ¿usted me aprueba mi crédito? Y me dijo que sí, que se lo llevara. Y como yo ya lo sabía hacer, entonces me proyecté y le dije, vea, esta es una propiedad. En este momento está rentando 650 mil pesos y tengo como proyecto sacar un local al lado izquierdo, sacar un local al lado derecho y rentar la casa de la mitad. Entonces, ella me dijo, ¿y cómo piensas hacer todo eso? ¿Dónde está tu cuota inicial? Yo le dije a ella, mi cuota inicial son mis cesantías que tengo ahorradas en el Fondo Nacional del Ahorro de aquí de Colombia. Y me dijo que cómo iba a ser, porque le llevé la foto de la casa, que era la que tenía que reformar. Y le dije yo que para la reforma tenía otro crédito y me lo aprobaron. Me dijeron, Flor, estos créditos son a 30 años, pero a ti te lo vamos a dejar a 13 apenas, a la mitad del tiempo. Porque has demostrado con hechos que eres capaz de afrontar un crédito en la mitad del tiempo. Pero me tocó llevarles el estudio, qué iba a hacer con una cosa, cómo iba a pagar la otra. Pero porque lo aprendí, lo aprendí, lo aprendí aquí, acá. Entonces, tú compraste dos antes de entrar a la mentoría. Sí, esa dos también con crédito, que yo le decía a la directora de créditos. Pero yo ya he comprado aquí, por favor, dígame por qué me están negando el crédito. Eso me devolvían un papel, ese no, ese se venció, este no, saca este, saca aquel. Y yo no, ya esto no es de papeles, es ustedes tienen un criterio propio y me tienen que decir qué es para yo saber cómo lo puedo solucionar. Entonces yo les llevé el estudio de cómo iba a proyectarme en esa propiedad que la puse a rentar en dos millones doscientos. Y estaba en seiscientos cincuenta veces, tres y media veces más de lo que estaba rentando al principio. Esa propiedad y el taller y la mentoría me enseñaron cómo optimizar lo que yo ya tengo. A las otras dos casas que tenía también fui y les saqué el local comercial. ¡Tremendo! Sí, entonces en este momento, a partir pues de todos los arriendos, estoy cuatro veces más mi pensión. Logré optimizar con lo que tenía y subirlo a cuatro veces más. A mí dos propiedades que ya tenía, me tocó arreglar con los inquilinos que estaban mucho tiempo conmigo y me dijeron que cómo así, que cómo les iba a quitar una alcoba. Y yo les dejo así como está y en dos años no les subo el arriendo porque no me querían dejar acceder a ese local. Había una casa con tres alcobas, les iba a quitar una. Y había otra con dos alcobas, les iba a quitar otra. Y les dije yo, por dos años no les subo el arriendo. Entonces me dijeron que sí. Bueno, y tenías sesenta años cuando empezaste a hacer el programa. Y en ese momento tenías dos propiedades, pero las propiedades no te daban tu pensión. Que no las sabía manejar. Exacto, o sea, tenías como, pero al educarte financieramente potencializaste lo que ya tenías. Ahora, ¿cuál es tu plano en los próximos cinco años? Bueno, en los próximos cinco años el crédito de la reforma estaba a sesenta meses. En este momento como ya estoy rentando cuatro veces más de mi pensión, entonces todos los ingresos los estoy llevando al crédito más pequeño cuando tenemos varias deudas, como nos dices en la mentoría, entonces la reforma estaba a sesenta meses. En este momento estoy debiendo diez cuotas, voy en la cuarenta y ocho. Era un proyecto para terminar en abril del dos mil veintiséis. Y es algo que yo tengo sesenta y nueve. Y cuando uno llega a un punto, por ejemplo, en el que ya yo no tengo mucha intención de crecer financieramente porque tengo suficiente para vivir. Para mí el objetivo es pagar las hipotecas. En la medida en que tenemos más edad, pues somos más vulnerables. Somos más vulnerables. Menos deudas tengamos mejor. Y más tranquilo de uno, sí. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una buena noticia. Ya me la dio. No puedes no crecer. Es que la cabeza no me deja caer. Exactamente, no puedes. Porque cada vez lo vas a hacer mejor. Y con una ventaja adicional, que como no tienes afán, no tienes ninguna presión de hacerlo, vas a hacer los negocios que son los que mejor representan optimizar tus recursos. Sí, termino la deuda pequeña. Allá ya me dijeron que me prestaban otros 30 millones y refinancio la más grande, que esa propiedad valía 120 millones. En este momento está valiendo 200 con la reforma. Pero el interés que te van a dar si refinancias va a ser más caro o más barato. En este momento está en el 7.2. No puedo pensar en un 18 o un 20 por ciento como están los intereses en este momento. ¿Entonces por qué vas a financiar? Son las alternativas que tengo. En la reforma me prestan como al 14 por ciento. Ya va en el 14. Pero si estás al 7, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué vas a tomar al 14? Por eso. La hipoteca grande no la puedo tocar porque tiene un interés muy bueno. Exacto. Entonces va a ser como una segunda hipoteca. Dependiendo del valor de la propiedad que se consume. Ah, un crédito de consumo. Un crédito de consumo, sí. Perfecto. Y eso es para reformar la otra propiedad que te va a aumentar la renta. Es para conseguir una nueva. ¿Y ya la tienes vista? Vale 100 millones, sí. Como te dije, en el crédito de la reforma debo 10 cuotas. Entonces tengo la casa ahí en Steinbach. Con eso ya pagas, abres el crédito, abre la capacidad de crédito y con eso da la cuota inicial de esta propiedad de 100 millones. Sí. ¿Y esa propiedad te da para pagar el crédito de los 30 más el saldo? Más la cuota inicial. Sí, porque vuelvo y hago lo mismo que hice con la propiedad a la que le estoy rentando 2 millones 200. Una maga. La que estaba rentando 650 y ahora ya renta 2 millones 200. Vuelvo y hago lo mismo porque es que uno se enfoca y busca la propiedad que necesita. A veces se demora. La propiedad que yo vi ya lleva como 105 propiedades vistas. Por internet hasta que encontré eso, es que es una perla. Es la mentalidad. Lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad y abrirse, abrirse, tener la mente abierta, las oportunidades y cuando estás con los ojos abiertos todas se presentan. Antes no se veían, pero apenas, apenas abres tu mente y ya se presentan todas. ¿Cómo esa mentalidad ha afectado la mentalidad de inversionista de sus hijos? Les he estado educando, pero a veces uno no llega a ellas, ellas tienen otras opciones, quieren viajar y eso es viable porque están como en otra época. Sí, en este momento ellas como que no sienten la necesidad. ¿Qué consejo le darías a una persona que tiene 60 años, que tiene un salario mínimo y está a punto de pensionarse? En este momento es muy difícil porque ese fruto se debió haber sembrado hace mucho tiempo. Pues tendría que optimizar algún recurso que tenga por fuera de la pensión, buscar dentro de lo que tenga cómo optimizar el recurso. Una pregunta, piensa en tus compañeros de trabajo en los que se pensionaron contigo. ¿Alguno de ellos podrían tener, por ejemplo, automóviles o fincas o lotes mal comprados que podrían invertir de una forma más razonable? Yo tengo un compañero que se pensionó conmigo y también le dio el infarto. Le dio el infarto cuando le llegaron las cuentas y vio que estaba sin más sueldo. Entonces me dijo, Flor, no quiero trabajar más y me faltan más recursos porque todavía tengo los hijos estudiando. Entonces yo le dije que qué recursos tenía. Me dijo que tenía como 48 millones en cesantías y tenía una moto de 10 millones. Le dije, saque las cesantías y venda la moto porque ya usted en las condiciones que está, ya no está de estar montando en moto por las emociones y métele más recursos al taller. Compras más repuestos y cómprale un lote de productos a la señora para que empiece a andar porque la señora no estaba haciendo nada. Porque él me dice que él tiene que seguir trabajando porque los hijos todavía están en la universidad, pero no tienen fuerza. Con esos 48 millones que tienes en cesantías y los 10 millones, lo primero que tienes que hacer es comprar repuestos para el taller y artículos para que los muchachos, cada uno en su edad venda a la señora. Puede vender ropa, puede vender accesorios. Y él me dijo, ve, está bien buena la idea. No sé si la ha aplicado. También tienen una casa muy grande de seis alcobas y ellos apenas son cuatro. Entonces le dije que podían alquilar alcobas porque viven en un sector muy bueno y pueden optimizar alquilando las alcobas. Y ellos están en la casa que alquilen siquiera dos alcobas. Entonces esa es como la manera de optimizar los recursos y que no vuelva a trabajar y cuide el poquito de salud que le quedó trabajando desde casa. Bueno, y a ti que estás viendo eso, te das cuenta que la edad puede ser una ventaja si yo lo uso bien. Siempre hay opciones, siempre hay recursos, siempre hay posibilidades de mejorar la situación que tenemos si nos educamos financieramente. Siempre hay opciones. Y hoy Flor nos contó cómo creó su pensión a los 60 años. Otra pensión increíble. Para mí este episodio ha sido inspirador. Cuéntanos qué aprendiste, qué te dice acerca de ti y cómo tú puedes cambiar tu situación para que no seas de las personas a quienes les da el infarto porque llega el momento de retirarse que va a llegar y no tienen nada. Y muchas veces todavía tienen hijos por criar y no se han preocupado por construir su libertad financiera. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Gracias.